Grisines integrales de avena y semillas son sabor caprese y quedan así de crocantes. Empiezo la receta con tres tomates secos, los coloco en un recipiente y agrego agua caliente. Espero 30 minutos y coloco los tomates en una tabla para picarlos, el agua de remojo la voy a guardar. Los pico bien pequeños. Para cortar estoy colocando la mano en posición de garra para evitar cortarme. Estoy usando la técnica de punta y arrastre. Una vez que tengo los tomates bien cortados los voy a apartar y voy a continuar con el resto de la receta. Por otra parte en un bowl voy a colocar una taza de avena, tres cucharadas de semillas de chía y tres cucharadas de semillas de sésamo blanco. Una cucharadita de sal que la voy a disolver en el líquido de remojo de los tomates. Agrego una cucharada de albahaca deshidratada, mezclo bien y voy a agregar los tomates que tenía previamente picados. Sigo mezclando, queda una consistencia de pasta media líquida. Esto lo tengo que dejar remojar mínimo una hora, yo lo dejo toda la noche en la heladera. Al otro día tengo esta consistencia con la avena ya remojada. Voy esparciendo la preparación sobre un silpat, que es la lámina de silicona roja que se puede ver. Estoy usando silpat para no usar materia grasa, ya que con esta lámina no es necesario agregar. Voy marcando los grisines con la misma espátula. Si no tienen silpat, se puede usar papel manteca o unas gotas de aceite sobre la fuente, esparcidas con un papel de cocina. Estoy agregando condimentos, orégano, pimentón, ajo en polvo. Cebo al horno precalentado durante 10 a 15 minutos. Los voy a dar vuelta, porque esta lámina, al no tener materia grasa, se condensa a la humedad y necesito dar la vuelta y volverlo a hornear 10 minutos más, para que queden así.